Música Esto está muy bueno, es una mezcla de ciencia, de espectáculo, de conocimiento. Un reality de la ciencia, está muy bueno. Música Que venga una muestra de estas en la provincia me parece buenísimo porque hasta yo vivo acá ya hace bastante tiempo y no recuerdo haber venido a una muestra tan grande como esta. Es inimaginable los proyectos que se presentan acá adentro. Relacionado con la naturaleza, hasta relacionado con la tecnología, un montón de cosas que a mí personalmente me parecieron que fueron genial. Supimos que estaba acá en la provincia y quisimos verlo. Todos los estados están buenísimos. Lo que más me impactó fue el tema de lo que es la física. Lo vi antes, pero no todo junto. Y está buenísimo porque cambias, hacen un giro por todo lo que es la ciencia y está buenísimo, está muy bueno, muy copado. Música 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 Música